Hola amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, mi nombre es Aqua. El día de hoy estamos con este maravilloso unboxing de Shopkins. Dice que es la fábrica de pan y trae dos Shopkins especiales. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a mirar la cajita, a ver cómo está. Aquí atrás viene lo que podemos encontrar y lo que podemos hacer con este maravilloso set. Dice gira y mezcla el tazón. Ah, o sea que podemos hacer recetas maravillosas. Incluye los dos Shopkins, es la panadería, incluye una canastita, dice. Aquí yo veo dos canastitos. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a abrirlo. Vamos a jugar con este maravilloso set. Ok, no quiere salir. Vamos a ver. Ok, acá tiene otra parte para abrir. Aquí hay otro, ya ven que son transparentes y no se ven, no son tan fáciles de ver. Muy bien, vamos a poner, ya no tiene más la cajita, ya sacamos todo el set. Vamos a ponerlo por acá. Muy bien, miren, aquí está. Vamos a abrirlo completamente. Ay, qué emoción, yo ya quiero jugar. Y viene muy bien sellado todo. Eso está muy bien, para que no se mueva y quede todo perfectamente en su lugar. Tiene cartones, hilos, plástico. Vamos a destrozarlo todo. Esto está muy bien, que esté muy bien sellado, pero para los niños que quieren jugar o como nosotros que queremos jugar pronto. Nos crea más angustia y más ansias de jugar. Uno más por aquí. Ups, salió un trastecito. Ya casi. Espero que ya casi. Vamos a ir revisando atrás y adelante. Muy bien. Aquí cortamos este que está sujetando a estos pequeños shopkins. Y esto está sujeto por acá abajo. ¿Vieron eso? Tengo mucha fuerza. Un último. Aquí está. Por fin, lo logré. Aquí ya no hay nada. Quitemos todo esto para que se vea. Lo ponemos por acá. Y vemos que aún tiene más ligas, más diurex, para que sujeten las canastitas. Ahora sí podemos liberar estas dos canastitas. Muy bien. Fuera plástico. ¡Tarán! Aquí ya salieron las dos preciosas canastitas color azul. Ahora vamos por los shopkins. Con mucho cuidado. Ya vieron que estuve usando puro cúter. Así es que niños en casa pidanle ayuda a sus papás. Para que no se vayan a cortar. Aquí está nuestro precioso apple pie y rolly roll. Aquí está todo. Aquí dice, pásate por nuestra tienda. No, paseate. Leí mal. Paseate por nuestra tienda. Muy bien. Aquí parece que se pueden columpiar nuestros amigos. Vamos a ver cómo podemos jugar. Vamos a poner aquí a apple pie. Y rolly roll. Están muy suavecitos. Es un plástico muy suave, muy bonito. Y miren. ¡Wiii! ¡Ay! Está padrísimo. Podemos hacerle muy fuerte. Y no se salen. Eso está muy bien. Quedan muy bien sujetos. A ver, vamos a ver qué más podemos hacer. Por este orificio que tienen. Y aquí lo pueden colocar súper bien. No se van a caer. A ver, voy a quitar este pequeño que quedó por acá. Y a ver, este lo colocamos bien. En la caja decía que podemos crear nuestra receta secreta. Pongamos a apple pie. Ah, miren. Lo estoy haciendo mal. Vean esto. Es para que de vueltas aquí. Entonces colocamos a nuestro amigo. De este lado lo sujetamos. Y ya está. Ahora sí. ¡Uh! Se va a marear a apple pie. ¡Ven qué divertido! Está padrísimo. Yo creí que iba acá abajo en el tazón. No. Es justo. Aquí se coloca. Vamos a dejar aquí a nuestro amigo. Rolly Roll. Para que siga dando vueltas. Muy bien. Vean, aquí tenemos estas canastitas. Las podemos poner. Están muy suavecitas. Como pueden ver, el plástico. Muy bonito. Y las podemos colocar aquí abajo. O aquí. Recuerden que pueden coleccionar muchísimos. Estos Shopkins son exclusivos de la panadería. De esta. Ya si quieren tener más, los venden por separado. Ya sea los compren en su tienda de autoservicio. Y aquí los podemos colocar. Como vimos en la caja. Como es la panadería, podemos conseguir después una galletita, un panqué, un pastel. Y pueden divertirse. Ya pueden estar aquí todos nuestros amigos Shopkins. Está padrísimo. Lo mejor de todo esto. Hay muchos sets para coleccionar, para poder jugar. Y yo les voy a enseñar este otro que tenemos aquí. ¿Qué les parece? Es el set de frutas y verduras. Vamos a poner esto por acá. Aquí tenemos a Coconuti, Pumpkinella y Pineapple Crush. Aquí están estos preciosos Shopkins. Vamos a hacer un jugo de piña. ¿Qué les parece? Colocamos aquí. Aquí está la tacita para que caiga el jugo de piña. Y aquí está el extractor. Giramos y... ¡Cayó nuestro jugo de piña! ¡Maravilloso! ¡Qué rico! Podemos hacer jugo de... Vamos a ver... Vamos a ver... De Pumpkin. Un jugo de calabaza. ¿Por qué no? Giramos el extractor. Y ahora... ¡Uh! Un jugo de calabaza. Combinado con jugo de piña. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Qué divertido! Miren, aquí trae otras canastitas azules. Aquí podemos poner a Pineapple Crush. Pumpkinella. Para, digo, después de hacer el jugo y de jugar... Bueno, ya se cansaron. Pueden irse a dormir. Así amanecerán frescas para otro día. Y lo más maravilloso de todo esto... Podemos juntar nuestros sets... De panadería... Y jugos y frutas. ¿Qué tal? Ya quedó armado. Y así como estos dos sets, hay muchísimos otros. Con lo cual podemos hacer una tienda gigante de Shopkins. Y seguir jugando, coleccionarlos y divertirnos. ¿Qué les pareció? A mí me encantó, ¿eh? Voy a seguir jugando con estos Shopkins. ¿Les encantó? A mí también. Mi nombre es Aqua. Y nos vemos en el próximo unboxing de Juegos, Juguetes y Coleccionables.